No te quiero mentir Puedo sentir de tu piel el calor Por amor aprendí a llorar Nada yo te pedí, pero tanto metas Que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca estás Por amor aprendí a llorar Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar, aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte ¿Por qué no investigaste antes? Porque confié en Diego Él nunca mencionó que Mariana compartiera su departamento con otra Pero tú debiste haber previsto todo Se supone que eres un experto en este tipo de asuntos ¿O no es eso lo que me hiciste creer? Bueno, está bien, está bien Pero por favor, cálmate Irma Fue una equivocación Nada está perdido ¿Cómo que nada? Ahora será más difícil porque Mariana estará prevenida Mariana no tiene por qué sospechar nada Bueno, claro A menos que Diego no hable ¿Diego? ¿Qué quieres decir? Que Diego vio la noticia en el periódico Y fue a reclamarme Yo traté de convencerlo Diciéndole que no tenía nada que ver en ese asunto Pero tal vez no me creyó Es increíble Tanto alarde que hiciste Y a la primera Fallas